Soy nieta de Chucho Valdés y bisnieta de Bebo Valdés. Últimas audiciones. Te deseo mucho éxito. Y a comerme el escenario. La Voz, el lunes y el martes a las 11 menos 20 en Antena 3. Y muy pronto llega una nueva fase. Vamos a tener tres semanas de asaltos. Cargada de novedades.